hola que tal amigos y henry con otra video review en este caso es el mero 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 ahora sí que el más malo de todos hasta que optemos para la parte de la madre es Grimblok la verdad es que sí me gustó la 1 de Jurassic Park y a ver qué hablas con Jurassic World la verdad pero en fin aquí vemos que este es un tiranosaurio más o menos con cuernos lo que el equivalente prácticamente lo hace un carnotauro pero bueno decisiones por bueno aquí se demuestra mucho el que tanta influencia tenía el mercado chino para transformers 4 la verdad más que nada las películas actuales están haciendo mucho para el mercado chino y aunque intentaron hacer una especie de homenaje entre comillas muy entre comillas principalmente para atraer ese mercado que es el que actualmente podría sacar de la quiebra a a paramount para las próximas películas de transformers pues la verdad es que no fue la mejor idea que pudieron tener Optimus Prime se vio horrible con ese diseño samurái y estos cuantos pues sí se vieron ciertamente afectados por ello por estas decisiones de mezclar la cultura pues al parecer que de caballeros con samurais bumblebee parecía un ninja en fin ahora este bien yéndonos al juguete pues este cuate eh trae este asuntito uno de las claro de los cuernitos no y es por eso es parte de los verbones eh de detalles la figura en el modo dinosaurio me gusta eh la verdad es que me gusta este mucho más que el boy que el clase líder la verdad por distintas cosas la verdad es que el el aquel me parece un cilindro y este pues tiene el cuerpo un poco más parecido a los tiranosaurios este me agrada me llega a agradar más nada más miren o sea no tiene ese cromo molesto sino que tiene pintura metalizada aquí y el ojo también por ejemplo aquí está muy muy bien pintado me gusta mucho el color aunque sí se debió haber sido rojo pero eh me agrada mucho la nariz está aquí el frente también está pintado este está pintado en color cafecito igual esto de acá es como un color bronce eh no sé que intente asemejar pero bueno ustedes saben es por el asunto de los fruticolores no también aquí podemos ver que tiene estas líneas aquí en negro que se paran como esas manchas que tienen actualmente los eh vamos a llamar los los tigres y así no me esta cosa no no recuerdo bien la verdad como va eh he visto un par de fotos donde esta cosa la configuran al revés y que el color no sobresalga yo lo hago así para que agarre como tipo así pues línea más o menos no sé como la palabra no la recuerdo ahorita pero que agarre pues cierto corrida así de seguida no para el arma el arma es esta es un mazo que bueno no está mal digo está mejor que el del clase líder a mi opinión esta figura le gana el clase líder y podemos usarla aquí tiene el mango para sujetarla tiene buen tiene un pues no sé me agarre el diseño que tiene la verdad pero en fin vamos a la transformación pues ya les mostré el diseño aquí aquí está el autobot en fin vamos a empezar a transformarlo y para ello vamos a empezar ok una última cosa de las manos van así ok hay gente que lo configura para intentar cubrir esta parte negra que queda libre y la pone así pero yo lo hago con la configuración oficial en fin no es que me importe mucho vamos a separar esto de acá así me hacemos como que va a caer y ok vamos a empezar vamos a separar esto hacia acá vamos a pasar esto hacia aquí lo pasamos al frente y aquí tienen esta pestaña que a ver si se cansa es que es negro sobre negro aquí con esta hendidura así como vamos esto de panel de acá lo movemos y lo ponemos al frente ok ahora las piernas están unidas se separan y vamos así que hagan clic y ahí queda vamos a acomodar esto así voy a hacer la toma ok ahora aquí pueden ver esta pestañita y aquí hay una aquí está una hendidura bajamos esto hacia acá lo que fue para formar el pecho ok y ya nos ya quedó listo ok vamos a acomodar los brazos vamos a rotarlos hacia acá así y bueno para transformar los brazos en puños vamos a desconectar primero vamos a hacer el talón aquí desconectamos de aquí nos queda esta nos queda esto libre vamos a rotarlo y ahora nos queda esta pestaña de aquí va a entrar donde había quedado libre no nos dura mucho y nos quedamos rotar el pulo ok repetimos el paso de aquí ponemos el talón hacia enfrente despegamos de aquí rotamos la pata del dinosaurio y conectamos la pestaña esta en la en la entrada ya rotulamos el puño y ahí queda ok ya prácticamente tenemos el robot nada más falta lo que es la cabeza y la sombrera como podemos ver aquí le queda una cabeza de dinosaurio entonces que hacemos primero que nada vamos a separar esto de aquí así ahora vamos a separar hacia acá es importante que no intenten separar esto así hacia afuera estando conectado así porque porque aquí tiene una pestaña que al unirse entran en este hueco de aquí ok y si ustedes la tratan de forzar para empezar se va a atorar y van a quebrar estos de aquí que también sirven como conectores tienen para fijar el lápiz ok está más o menos así tienen que rotarlo hacia acá es muy importante que acomoden esto de la mejor manera y separamos ok y aquí pueden ver tienen que tener mucho cuidado pasan esto esta parte de aquí con un vástago se pasa a través de estos dos de las dos cabezas y ahí queda la cabeza esta vamos a empujarla y la vamos a rotar esta es la cabeza del modo robot ya nada más de aquí estas pestañas a ver estas pestañas de aquí van a entrar aquí y van a fijar la espalda así acudamos esto así y listo ok ok casi aquí lo tenemos amigos y amigas primblock clase voyager de transformers e extinction me gusta mucho la estética que manejo esta figura se me hace muy muy buena el modo robot me gusta mucho los colores que tiene son bastante buenos están bastante bien implementados a diferencia del clase líder que a mi en mi opinión pues que les voy a decir nomás no no me convence la verdad en este me gusta muchísimo para empezar el nivel detalle que tiene en la cara a ver si no alcanzan a ver pues miren tiene un muy muy buen nivel de detalle bastante bueno tiene aquí metalizado todo esto lo que son las tipo garritas estas están metalizados la cara las sombreras que están todos metalizados las piernas también traen pintura metálica en esta área en general me gusta muchísimo esta figura de articulación podemos aquí está esta está un poquito a mi gusto limitado pero bueno podemos ver que puede ser esta en parte por esta conexión que tiene me preocupa un poco aquí la verdad por este tipo de conexión que tiene pero en fin de los brazos aquí hay un asunto que es de que no es la articulación normal la que yo les he comentado en anteriores videos de Dinobots pero puedes hacer esto rotas aquí desconectas así y conectas así no va a fijar en nada pero al menos te va a dar una articulación un poco más normal donde tú puedes conectar el bastón este las piernas puedes hacerlas hacia acá y hacia acá tiene esta articulación así y tiene esta aquí ok esta me gusta mucho funciona mucho para darle pose un poco más seria a la figura y y esta esta por efecto se la suena más que nada pero igual es una articulación hablando del bastón del más o más que nada se conecta así y ya queda así ok esto puede bajarlo uno tantito para acá para que quede así en general la figura es altamente recomendable es recomendable es de las buenas no diría que altamente recomendable realmente me exalté pero si es una buena figura es de los Dinobots es bueno no es el mejor de todos los Dinobots pero si es bueno me gusta mucho su nivel de su acabado de pintura que digo no es fiel al de la película pero me gusta mucho lo que lo que veo me recuerda un tantito a los Gundam en ciertas cosas siempre lo he imaginado un tanto así pero bueno en general me gusta mucho el trabajo de pintura que maneja me gusta mucho el rostro y sobre todo creo yo que supera al clase líder la verdad tanto el modo dinosaurio que es en el que muchos están de acuerdo y con el modo robot que aquí si hay gente que está un poco en desacuerdo otra razón por la que yo creo que este supera al clase líder es por esta de todos bueno de los dos creo que este es el que hace mejor escala con los demás Dinobots que al final de cuentas es lo que le importa que estén en acorde con los suyos no tanto con los demás digo necesitarías un clase supreme como más o menos el como se me ha pegado es el devastator pero pues no van a andar sacando clase líder de cada uno de estos y aparte un clase supreme para este así que pues lamentablemente es todo lo que podemos hacer lo máximo que podría yo recomendarles es que se compren un un KO KO no recuerdo cómo se pronuncia pero digo centrándonos en estos los oficiales este es el mejor tanto en escala con los demás Dinobots tanto en trabajo de pintura tanto en trabajo en transformación y sobre todo hablando en costo monetario la verdad es que el aquel no no valía los 800 pesos que estaban pidiendo y se me hace que este prudentemente si vale los 500 pesos que estaban pidiendo más o menos que estaban pidiendo en su momento este si lo compré yo en caja de todo original este y creo que se me hizo un pago justo porque para empezar ni siquiera hace gran cosa en la película aparece muy poco así que se me hace un poco la verdad justo el precio que pagué por esta figura con respecto al clase líder bueno sin más que decir soy Henry de Transformers y nos vemos en la próxima